Música Hola que tal yo soy Wistiplay, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En el video de hoy nos encontramos en el modo de juego de solitario Porque vamos a intentar lo que vieron en el titulo y en la miniatura del video Tenemos dos opciones, crear un corazón gigante y poner en medio una carnada Es decir un arma para que alguien se acerque y matarlo O de lo contrario, podemos hacer el corazón y ponernos en medio bailando Para ver si alguien quiere hacerse nuestro amigo, que no lo creo Pero puede pasar Bien, pues ya estoy a punto de entrar al círculo Solamente me falta construir el corazón gigante Y va a ser un proceso bastante tardado, eh Porque va a ser la primera vez que lo intento De hecho este es el primer intento de este como especie de reto Voy a agarrar esto y lo voy a reemplazar por la revolver En fin, como les digo, voy a intentar hacer el corazón en un lugar bueno Para que lo puedan ver, creo que aquí arriba se verá bastante bien Pero bueno, espero que no me vean tan rápido Empecemos No No, no, no Me están arruinando la fiesta ya Maldita sea Ok, cambiamos de lugar Me dispararon Holy shit Holy shit Me están disparando gente ¿De dónde? ¿De dónde demonios me están disparando? Maldito No lo veo Me hizo daño, eh No lo veo Me voy O me quedo No sé qué hacer, eh Ahí está, ahí está, ahí está Lo tenemos Ok, este vato es malo, eh Oh Mita el malo ¿Dónde estás, amiguito? Venga, venga Para tu casa, compi Ok, vamos a agarrar el RPG por si acaso Aquí podemos ajustar bien las cosas Agarramos esto Y agarramos el sniper Ok, el problema actual es que como el círculo se está haciendo cada vez más pequeño Voy a batallar en... Que no me maten de lejos Como ese vato que me interrumpió en la construcción Mira, lo voy a intentar aquí mismo Lo voy a intentar aquí mismo Déjenme ver Si no hay nadie Ok, parece ser que no hay nadie por aquí Así que lo hago rápido Ok, gente, lo tenemos Finalmente lo tenemos Ahí está El corazón gigante Uy Ok, vamos a terminar unos detalles para que se vea mejor Venga, venga, venga Aquí Y aquí ¡Lo tenemos! Lo tenemos, lo tenemos Ahí está Pensé que no lo conseguiría, eh Pensé que me iban a matar Ok, vamos a ver si conseguimos un amigo Me voy a poner en medio del corazón Vamos a bailar Por favor, que no me maten Ok, gente Quedan 22 segundos para que se cierre el círculo Estoy justo en medio del corazón A ver si alguien me ve Y quiere hacerse mi amigo Lo más seguro es que no Porque nadie me va a ver Pero bueno Se está intentando Vamos a intentarlo Esperemos 10 segundos No Maldita sea Está cerrando el círculo Espero que alguien me vea Venga, venga, venga Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo El círculo se está cerrando muy lento No, no, no Se está acercando Dios mío No El maldito círculo Mi corazón No Se me hace que lo voy a entender Que volver a intentar en la siguiente partida Lo volveré a intentar Pero esta Hay que intentar ganarla, eh Quedan 6 personas 5 Porque 6 son Contándome a mí Obviamente Así que vamos yendo Hacia el círculo Porque creo que podemos ganar esto Con la tontería, eh Ay, qué mal que no me haya podido ver nadie Con lo que me costó hacerlo Bien, pues ya estamos dentro del círculo Y acabo de ver un cofrecito ahí Excelente Creo que la voy a agarrar, eh Lo más probable es que la agarre Y ahí tenemos a alguien enfrente ¿Le meto un sniper o no le meto un sniper? Pup Ok, no le dimos No le dimos Se intentará, eh Uf, uf Qué cerca esa bala, eh Ok, vamos a evitarlo Porque estoy asomándome mucho Me puede matar el vato Así que voy a agarrar el cofre de aquí atrás En un segundo Ok, bien Pues maderita no viene tan mal Que digamos Ok, momento de bajarnos Momento de irnos Hacia el círculo Porque no quiero arriesgar a que me mate Uf, uf Me está disparando Me está disparando Agarramos desnivel Desnivel siempre es bueno Holy moly Este vato está aquí al lado Ok, tengo RPG ¿Por qué no? No Ok, ok Vamos a evitar que nos mate Si le tira Uy, ¿por qué apunte con la escopeta? ¿Qué hice? Ok, ok, ok El vato ahí abajo Ahí está, ahí está Lo tenemos enfrente Uf, uf, uf Casi Otra vez casi Vámonos de aquí Ahí tiene un botiquín Bien Holy moly Pues nos cubrimos Espero que no haya No haya nadie cerca de aquí Detrás de mí Porque si no No me gustaría para nada, eh Y Ese maldito árbol Está estorbando Uy Por ahí creo que hay gente también Sí, ahí está Uf, 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 uf Venga, venga Uy, se fue Se fue y ahora no tengo ángulo de él Ok, ok El círculo está un poquito más adelante De hecho Así que voy a tener que acercarme hacia acá No sé si agarrar el botiquín De hecho creo que sí lo voy a hacer Por si acaso me llegan a dar un balazo No quiero quedarme sin nada de curación Y quedan solamente Dos personas Ahí tenemos a alguien, gente Asomate, asomate, asomate No Ok Ey, qué onda Ok, bien, listo Vámonos de aquí, gente No quiero problemas Uf ¿Te imaginas? No, no, no Si no me muevo No me pasa nada Me cubro la espalda por si acaso Pero sé que no vendrá nadie O eso creo yo Oh, shit Él tiene Mejor posición Venga Se llama la táctica de distracción Ok, ahora es el momento De acercarnos un poquito No ¿Dónde me dispara el vato? Ya no tengo materiales, eh Ahora sí que estoy muy, muy mal Ahora sí que no tengo materiales, gente Y estamos en un problemón ¡No! Ya no tengo materiales, eh Me va a matar Este vato me va a ganar Porque no tengo materiales Y O lo hago muy bien O no sé, eh Pero me tengo que curar también Ese es otro problema Ahí está ¡No! Maldita sea No tenía materiales Ay, Dios mío Bueno Pues vamos a intentar el reto Oh, shit ¡Qué vistas! Holy moly Damn Ok, gente Pues ya tenemos aquí el corazón Pero el círculo está bastante lejos Y creo que no va a funcionar Quedan 20 segundos para que se cierre Y no veo a nadie de aquí cerca Maldita sea Estamos en un problema ¡Ahí está! ¡No! No te quedes quieto No te quedes quieto No te quedes quieto ¿Eh? ¿What? Por ahí hay alguien Ahí está, ahí está Ahí está ¡No! No, me caí Me caí, me caí, me caí ¿Me cargamos? ¡No! ¡Dios mío! ¿En serio? ¿What the fuck is going on? Pues bueno, gente Esto es más complicado De lo que pensé Si quieren que la vuelva a intentar Por favor, déjenme su like En este video Y comentenme ideas Para próximos videos Porque también quiero saber Qué quieren ver en el canal Recuerden suscribirse Si son nuevos en el canal Activar la campanita Para no perderse ningún video Y dejar su like Nos vemos, compas ¡Gracias!